Amigos, hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy quería que se arreglaran aquí conmigo porque este va a ser creo el único video que vamos a alcanzar a grabar aquí en el hotel. Como hoy es la última noche en la que vamos a estar aquí, va a ser la única noche en la que me voy a arreglar porque literalmente me la he pasado sin maquillaje todo el tiempo. Así que decidí que hoy se iban a arreglar conmigo, amigos. ¿Les parece? Vamos a comenzar. Como ven, este video va a ser un poquito más relax, va a estar todo más tranquilo, solamente vamos a estar platicando y en verdad espero que me alcance la memoria, amigos, porque nada más tengo una memoria y no quiero que se me vaya a llenar. Me traje todo mi maquillaje en esta bolsita porque no sé qué show que no tengo cosmetiquera. Se traje nada más así como lo más básico del mundo y lo que más he estado usando últimamente. Y bueno, los voy a acercar un poco. Lo primero que voy a hacer es ponerme primer. Últimamente he estado usando este de Pink Off. Ya se la saben, lo sé, es como mi favorito últimamente. Aparte, amigos, traigo la piel súper, súper seca. Un poquito rara porque se me olvidó el bloqueador de cara. Entonces he estado teniendo que usar el bloqueador de cuerpo normal y como que a mi piel no le gusta mucho. Y este primer me gusta porque es como muy humectante también. O sea, sientes como muy rica la cara. Amor, ¿crees que podrías apagar el aire? Porque no me vi el hijo de mi piel. ¡Por fin! ¿Perdón, no? Sí. Las prendí para que se vieran buenísimas. Amor, ya que hice esto, espero que más o menos esté bien la luz. Si no, pues me van a disculpar. Voy a usar la esponjita esta de Mary Kay. Que de hecho ya debieron de haber visto el vlog donde la... Bueno, no el vlog. El video donde la probamos y toda la cosa. Y me voy a poner la BB Cream de Garnier porque aparte esta es como más humectante. Nada más quiero como un poquito de color, no quiero como súper cobertura y eso porque aparte como está haciendo calorcito, no crean que dura tampoco tanto. Me voy a poner, lo único es que siento que me va a quedar un poco clarita. Porque yo creí que no, pero sí me he puesto un poquitito más morenita de lo que creí que me iba a poner. Así que probablemente se vea un poco más clara, pero bueno, no importa, no pasa nada. Bueno amigos, después me voy a poner corrector. Corrector, no te preocupes, se cae este. Corrector me voy a poner este de LA Girl, que es el que está usando más. Y me gusta mucho, amigos, porque siento que no me reseca. Es como muy ligerito y tiene buena cobertura para lo ligero que es. Esto se los digo mil veces, pero es que está súper cool. Y es el que más he usado. Siempre lo veía en un montón de videos hasta que dije, vamos a ver qué tal. Y sí está cool, la verdad. También lo vamos a difuminar. Espero no quedar tan blanca, porque nada más tengo este espejito para verme. Está el del baño, pero ahí en el baño como que no me puedo acomodar muy bien con toda la cámara y todo eso. El polvo, amigos, según yo me había traído otro polvo, pero aparentemente me equivoqué. Este es que se llama Zero Sebul de Tuthouse, que es una marca coreana. Literal, amigos, o sea, vean, ya. Esto no es nada. Entonces, igual con la cosita esta de la esponja, lo voy a poner sobre todo debajo de los ojos. Aquí en la frente, en la nariz, en la barbilla. Igual no me lo voy a dejar mucho, porque les digo que traigo la piel como un poquito seca. Si te dejas mucho esto, probablemente se va a secar más. Nada más un poquito. Literal, o sea, vean, le estoy sacando hasta el último gramo. Ok, se terminó. Adiós polvo. Nada más me voy a quitar como el exceso que haya quedado. Y aparte me voy a poner este, que es el Dandelion de Benefit. Ustedes saben que amo la marca de Benefit, al menos todo lo que he probado últimamente me encanta. Este se supone que es un rubor, pero también se puede usar en toda la cara como para dar un brillo extra. Con la misma brochita que viene aquí, lo voy a pasar aquí los cachetitos. Por aquí, pero también por toda la cara. Y esto deja como un brillito súper lindo, se ve como todo saludable. No sé, me gusta un montón. Primero estaba como que sentía que era un poquito raro ponértelo sobre toda la cara. Pero es que deja algo muy lindo, la verdad. Me encanta, le da como un brillito, algo, algo que se ve demasiado lindo. Voy a pasar a los ojos. Voy a usar la Tismi de Beauty Creations, que es la que me traje. Y yo creo que voy a empezar usando el color que se llama Pleasure, que es este de aquí me parece. Este de aquí y este para marcar como la cuenca. Me olvidó. Voy a poner un poquito de corrector para que las sombras como que peguen más. También lo voy a difuminar con el dedo, no hay problema. Y lo voy a sellar con una sombrita. Si ven que me estoy apurando es porque no quiero que se me vaya a terminar la memoria y que el maquillaje quede aquí a medias. Así que por eso estoy como haciendo todo un poquito más rápido de lo normal. Les digo, voy a empezar a marcar la cuenca con esos dos tonos que les dije. Lo malo de esto, amigos, es que los tonos que tiene son como muy naranjosos. Si fijas, no son cafés, es como oscuros. Tendrá que funcionar. Después voy a tomar el que se llama Innocent, que es este cafecito como un poquito más oscuro para seguir marcando más la cuenca. Voy a tomar, yo creo, el color que se llama Please Me. Que es este como más rojito porque el vestido que traigo es como tipo rojizo. Entonces creo que vamos a usar este. Lo bueno que no quería nada guau, pero... Lo malo es que como es la única paleta que me traje, voy a ver cómo rayos hago bien la profundidad. Porque estos colores siempre los usaba como con los cafeces de la Naked. Ahorita no hay cafeces, amigos, así que... Tal vez esto quede como un desastre, quién sabe. Sí, es que este color está hermosísimo. Y siento que ya estoy haciendo esas tres, pero bueno. Voy a intentar, amigos, arreglarlo con este que es el más oscuro que se llama Charming. A ver si puedo. Porque como les digo... Uy, no. Y luego la brocha está un poquito mojada. Solo que vean, eso está difuminando muy bien. Porque la brocha está húmeda, entonces se está dejando como ahí el producto medio raro. Una otra. Ya esto me lo voy a quitar un poquito. Pues sí, como les digo, no tengo mucho cómo acomodar esto. Sobre todo como con la profundidad, porque este color que estoy poniendo es el más oscuro que tiene la paleta. Pero creo que peor estaba. Así que, algo así lo vamos a dejar. No quiero hacer más desastre. Voy a tomar una brochita de estas planita. Que igual no sé por qué se mojaron. Yo creo que estaban ahí en el baño, amigos. Y debieron de llenarse de agua, no sé. Igual con el café este, lo voy a pasar acá abajo. Y luego voy a tomar el mismo rojizo que tenía acá. Y lo voy a poner acá también. Creo que debí de haber hecho esto antes de ponerme la base. Porque ya se cayó algo. Se ve medio deforme, amigos. Pero bueno, ni modo. Así lo vamos a tener que dejar por esta vez. Porque no tengo cómo arreglarlo muy bien. Igual yo creo que me voy a poner un poquito de corrector. No, es que están todas mojadas. Les digo, no sé qué choco mis brochas. Bueno, ni modo. Voy a poner un poco de corrector. Porque no aguanto verme esto aquí. Todo feo. Sobre todo este ojo. El otro no. Pero igual para emparejar. Lo malo es que ya no tengo polvo entonces. Pero ahora está. Voy a pasar un poquito de este. Que este no es realmente para sellar. Pero. A falta de. Quién sabe cómo va a quedar con todo este maquillaje, amigos. Me voy a hacer las cejas. Con el producto de Benefit. Y regreso. Ok, amigos. No me iba a hacer la línea. Porque ya saben que siempre no sé cómo me va a salir. Pero terminé haciéndola. Y creo que quedó decente. Me voy a poner nada más. Rimmel. Este es el rimmel de Exactitude. Que saben que últimamente es mi mega hiper favorito. No me veo muy blanca. No te veo. Que si no me veo muy blanca. Veme. De la cara y el cuello. Estaba muy segura hasta el principio. Que no sé si vieron que estaba medio raro. Pero bueno. Creo que está pasable, ¿no? Digo, no está perfecto. Ni es el mejor maquillaje que me he hecho en la vida. Para estas condiciones creo que lo vas a poner también un poquito de la que se llama Lost. Que es la que les decía que parece como está ahí nomás prensado glitter. Pero creo que va a quedar mejor porque está más clarita. Aunque espero que al rato ya no ande toda brillosa por esta sombra que está medio rara. Ahora me voy a poner bronzer. Que para el bronzer me traje este de Wet n Wild. Ya saben que es últimamente mi hiper mega favorito. Entonces me voy a poner un poquito de bronzer. Milagro de esta brocha no se mojó aparentemente. Con este mismo me voy a pasar también un poquito por la cara. Para ver si con esto logro no verme tan diferente a como tengo el cuerpo. El espejito no me sirve, vean. Está diminuto. Ahí está la cámara. Aquí está el balcón. Aquí está Ángel. Ahí está la alberca. Voy a poner rubor. Este me traje el de Bisú. Por rosa. Ay no, esto también se mojó un montón. Voy a poner un poquito de iluminador. Ya que será este, me traje el de Bisú. Ya saben que este es mi favorito. Y vamos a ponernos por aquí un poco. Por acá. Por aquí en la nariz. Ay me hubiera puesto este mejor en el lagrimal. ¿Verdad? Se me olvidó. En la piel me voy a poner este de Maybelline. Que es el Vivid Matte Liquid Lip. En el tono 02. Traía uno rojo. Pero siento que ya con el maquillaje que me hice. Como que ya no. Y bueno amigos, creo que ya sería eso todo. Este maquillaje fue un poco desastroso amigos. Pero al final, digo nada más lo voy a traer unas 2, 3 horas. Y ya me regreso, me lo quito. Y listo. Y listo amigos. Así es como quedaría el maquillaje. Como les digo, este video fue un poco diferente. Más tranquilo. Más así entre ustedes y yo. Es que no estaba muy planeado. Pero dije, bueno me voy a arreglar porque no vamos a grabarlo. Así es como quedó el maquillaje. Les voy a enseñar rápidamente el vestido. Se los había enseñado en algún otro video de haul. Pero es este como, no sé, vestidito de esa full. La rosa ya tiene tiempo, de hecho lo estaba guardando para traérmelo. Está súper, súper, súper bonito. Y pues sí. Este es mi outfit. Es este vestidito súper lindo. Con este maquillaje. Y ya. Es súper sencillo. Les digo que es como, pues es que es la playa. No me podía poner así, no sé, exagerado. Pero yo pues no. Espero que les haya gustado este video. Sé que es un poquito diferente. Pero bueno, díganme qué tal les pareció. Me gustó que me acompañaran aquí, aunque sea de rapidito. Gracias por estar aquí en este video. Si les gustó, denle un like. También suscríbete al canal si es que no se han suscrito. Para que mis videos les lleguen súper rápido a sus suscripciones. Yo soy Sarai, te mando un millón de abrazos y nos vemos prontito en el siguiente video. ¿Ok? Bye, bye.